Por respeto a ustedes y a mí mismo, frente a tanto ensañamiento y alevosía hacia mi persona por parte de cierto sector del periodismo, es que he decidido romper el silencio. Se ha hablado indiscriminadamente de mis afectos, frente a las vivencias afectivas producto de mi reciente historia con Nahuel, opinando y calificando los sentimientos más profundos, sin reparo, que traté de tolerar entendiéndolo como algo propio del interés por las noticias comúnmente denominadas del corazón, y aún aquellas opiniones que son contrarias a mi sentir. Pero luego, como una tormenta perfecta, con una conveniente puntualidad, en un momento histórico de nuestro país y economía en estado agónico, comenzaron a lanzarse comentarios aberrantes hacia mi persona con imputaciones gravísimas, afectando derechos personalísimos que hacen a mi buen nombre y a mi honor. Los que por su gravedad y falta de asidero, no responderé por esta vía, sino en la justicia. Es muy fácil formular cualquier imputación en un medio y requerir por esta vía un comportamiento propio de la justicia, como un careo de absurdos y ofensivos dichos cuya gravedad no merece respuesta, más que la que puede ofrecer la justicia. Donde quien alega debe probar. Se mancha la imagen de mi persona y del teatro todo al escuchar decir que en ese medio, el teatro, todo es corrupto. Donde se permite decir que se abren puertas y hay gente drogándose. Otra puerta, gente teniendo sexo indiscriminado. No es eso. No es eso el teatro. El teatro es arte. Los éxitos logrados son en base a un esfuerzo de talentos. No recurren a ninguna injuria para intentar brillar por un minuto, sino el teatro es esfuerzo formativo, horas de baile, canto, entrenamiento, estudio de la letra, la música, compasión y noble vocación. Eso es el teatro, aquí y en el mundo. No es posible ni justo que personas en busca de pobres minutos de fama para lograr una especie de aire lo hagan en base a mentiras. Todo debe tener un límite. Se ha acusado a mis allegados de robar en mi propia casa, mostrando un dibujo con nombres de mis seres queridos y colaboradores más cercanos, sin pruebas, causándome daño a mí, a ellos y a sus familias. Se me ha acusado de quitarle la casa a mi tía, a la hermana de mi madre, a quien cuido en mi propia casa y desde hace años protejo como a mi madre, dado que lo ha sido tanto como la Campoy, a quienes amé y protegí toda mi vida. ...por un innoto personaje que habló de mis presuntas conductas sexuales y esto fue permitido por un grupo de profesionales, una producción y un canal de televisión, quienes deberán responder por violentar el principio de no dañar mis derechos personalísimos. Se ha desacreditado al Teatro El Globo descalificando sus instalaciones y paredes que albergaron figuras de talento y trayectoria, entre ellos mi padre y mi madre. Se ha nombrado como cómplices de barbaridades a personas que formaron parte de mi cercanía y que gozan de mi respeto más profundo, como lo fue Tito Lecture, quien ya no está, estrellas de la música, del teatro, a quienes admiro, la Pacó, Cecilia Milone, y tantas, y tantas personas que respeto por su trayectoria. Y ahora cabe un interrogante. ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Qué se persigue? ¿Qué hay detrás? Toda mi vida honré el trabajo que me enseñaron mis padres, mi tía, mis ancestros. Amo el teatro hasta los huesos, únicamente por un innoto personaje que habló de mis presuntas conductas sexuales y esto fue permitido por un grupo de profesionales, una producción y un canal de televisión quienes deberán responder por violentar el principio de no dañar mis derechos personalísimos. Se ha desacreditado al Teatro El Globo descalificando sus instalaciones y paredes que albergaron figuras de talento y trayectoria, entre ellos mi padre y mi madre. Divida entera al arte de crear letra y música por generaciones. Honré mi condición de hombre en la vida, no en la cama, y luché por la dignidad y el amor verdadero de un matrimonio igualitario y me considero un ciudadano ilustre y respetuoso de la ley y las instituciones. Esta campaña de desprestigio y este daño provocado deberá ser reparado. No me quedaré callado, solo que arbitraré los espacios que institucionalmente corresponden. Hay una justicia afundionando e instituciones sólidas y democráticas hábiles para dirimir las cuestiones, pero no frente a la impunidad imperante en estos últimos días, frente a un micrófono de medios irresponsables, donde descalificar al otro genera publicidad de rating, pero también daños irreparables a mi persona, en mi salud, en mis oportunidades laborales y proyectos, daños a mi familia, a mi entorno, a mis colaboradores y mi relación de pareja, pero no puedo permitirlo con mi historia y con el público, con ustedes, a quienes debo mi vida y por quienes dediqué mi arte, y en memoria a siete generaciones de actores que dieron también su vida por su vocación y de quienes aprendí esto de ser artista.